¡Belly Chas! Oye, y una cara de viejita Carito, y una cara de viejita ¿Con cara de guitarra conmigo? Carito Carito ¡Belly Chas! Carito ¿Quién? ¿Qué tal? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ya hay en 73? Ya hay en 73 ¿Te quieren dar 10 horas? ¿Qué os quiero decir? ¿La irmana Lorenzo tenía uno de los adultos que no su marido? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Ya hay en 73? ¿La irmana Lorenzo tenía uno de los adultos que no su marido? ¿Ya ha de vuelta? ¿La irmana Lorenzo tenía uno de los adultos que no su marido? ¿No? ¿A la irmana Lorenzo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mami! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!